La humanidad actual está turbada y desamparada El inmenso progreso que ha realizado en el plano material No le ha aportado verdaderamente la felicidad Y no le permite vislumbrar el futuro con serenidad Epidemia, hambre y guerra Es un maleficio que destruye nuestra tierra Mando este mensaje a quien escucharlo quiera Descuidos voluntarios aumentan la flojera Problema dentro del sistema Es pura vasofia que atrofia a las mentes buenas Es la consecuencia de actuar sin conciencia Al Padre Celestial y Creador del Universo Le entrego mi rima y mi verso Absoluta convicción de regeneración individual y colectiva Mirando hacia arriba en busca de la verdad Espiritual, luz divina, el camino, el destino en la vida Razón por la cual tenemos que actuar Antes de que sea tarde, el mundo va a estallar Ciertamente no se puede negar que mucho desarrollo cambió la humanidad Hay que disponer de todo para el bienestar Lista en Nayabingui, africano espiritual A todas las razas que en el mundo están Dedico este flow cultural, natural O alubaren, etnias pisoteadas Y muy maltratadas Molesto con la ONU que hasta ahora no he hecho nada Puro bla bla por la boca y es agente abandonada Sin vestidos ni alimentos, llanto y sufrimiento Pobre continente negro basta de lamento 500 años de opresión Junta Quintenegro que primero protestó Martin Luther King de verdad luchador Por el derecho de los negros y un mundo mejor Africano yo te canto con alegría y dolor Luchemos unidos por el bien de tu nación Tu tierra ha sido golpeada Tu tradición pisoteada Virginidad violada Tu gente maltratada Propongo desplegar una labor educativa y efectiva Pero con el apoyo de todos Si no mis esfuerzos caerían un saco roto Busca tu camino en la luz La última palabra la tienes tú Eh, hey Ya, Rastafari Rastafari